Don de Ciencia Es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Don de Sabiduría Es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Don de Inteligencia Es el don del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, camino para acercarse a Dios. Don de Temor Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Don de Piedad El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad que el Espíritu Santo derrama en las almas. Hoy deseamos más de ti Abrimos el corazón Ven y derrámate Ven y derrámate Hoy deseamos más de ti Abrimos el corazón Ven y derrámate Ven Espíritu de Dios Ven Fuego abrazador V CC por Antarctica Films Argentina